Triudo a San Juan Bautista, el Santo Anunciador de los Milagros San Juan Bautista, quien nació seis meses antes que su primo muy amado Jesús, es el único santo que se le celebra su nacimiento y no su muerte. Prefigurado desde el Antiguo Testamento por Isaías, Malaquías y en el Libro del Éxodo, para que preparara el camino del Señor. Desde el punto de vista pagano, ese mismo día se celebra el solsticio de verano y comienza la última fase del año. Lo cierto es que pedirle a San Juan Bautista que interceda ante el Dios Todopoderoso por la apertura de los caminos de bendición de los meses que quedan por transcurrir, es la mejor decisión que podamos tomar. Ya que cuenta su tradición, que era una persona muy abierta, ofreciendo todo lo que tenía. De ahí que viene su dicho, que si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Como San Juan fue el Anunciador y Testigo del Poder Uno y Trino, comenzamos en el día uno de este triudo con la asistencia de Dios Padre. Y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito precursor de Cristo, San Juan Bautista, mártir vencedor, que anunciaste la más grande buena nueva, la llegada de Jesucristo el Salvador, te pido en estos tres días, allanes caminos, rompas cadenas y anuncias mi bendición. Por tu pertenencia me haga mortificado, por tu solidaridad recogido, por tu silencio callado, casto por tu virginidad y espiritual por tu contemplación, San Juan bendito anuncia mi bendición. Pide la intercesión de San Juan Bautista en ese milagro que tanto deseas, te sea anunciado. Oh Santo de los Milagros, valiente precursor, humilde y detallista, no te olvides de anunciar mi milagro, glorioso San Juan Bautista. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Padre eterno y poderosa esta fuerte oración. Por el Verbo Divino que anunciaste, y al Bendito Espíritu Santo, Consolador, de los que fuiste testigo, tu propósito y valor, para llevar hasta el final lo que fuera tu santa misión. Eres el mejor testigo del poder de Dios, al nacer por un gran milagro de Santa Isabel y Zacarías. Fuiste santificado desde el vientre de tu madre. Evidenciaste la gloria de Dios en el bautismo del Señor. Por eso te pido que me auxilies, abriendo los cielos para mí y mi familia en lo que tanto necesitamos. Haz que descienda el Espíritu de Dios, haz que descienda. Haz que descienda sobre nosotros, haz que descienda sobre mi familia, haz que descienda sobre mi vida, sobre mis planes, sobre mis sueños y propósitos. Déjanos sentir la buena nueva de Dios en nuestras vidas. Anuncia la llegada del tiempo favorable. Anuncia la llegada de lo que tanto anhela mi vida. Anuncia la llegada del milagro. Por todos es conocido tu gran generosidad. Si el milagro me concedes, prometo proclamar. Que si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Oh Santo de los milagros, valiente precursor, humilde y detallista, no te olvides de anunciar mi milagro. Glorioso San Juan Bautista. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Paz, líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén.